Buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo. En este nuevo vídeo os voy a enseñar una cosa que creo que a muchos os lo aseguro de ayuda. Os voy a regalar los precios que yo utilizo en el MyConnetece para que lo podáis utilizar vosotros en vuestro móvil. Pero para ello tenéis que hacer una serie de requisitos que son muy sencillos, pero tenéis que hacerlos. Es muy sencillo. En primer lugar tenéis que suscribir a mi canal de YouTube, ¿vale? Le das a los botones de abajo de aquí abajo y le haces una captura que demuestre que estás suscrito a mi canal. En segundo lugar me sigues en Instagram, que tenéis por aquí mi Instagram o abajo en la descripción. Y lo que tenéis que hacer es seguirme y hacer también una captura de pantalla que demuestre que me sigues. Una vez tengas estos dos pasos hechos, me mandas un mensaje directo diciendo quiero los precios del móvil. Y me pasan las dos capturas, tal vez la que estás suscrito a mi canal de YouTube, suscrito, o la que me sigues en Instagram. Una vez ya os leas el mensaje te voy a mandar un enlace de Google Drive con los precios de Neuron para el móvil. Y no sabéis instalarlo. Muy sencillo. Vamos a la misma. Dentro y te explico cómo es. Tengo en Google Drive una carpeta con todos los presets. Como veis son fotitos. Son seis fotitos porque al final he hecho seis presets y son seis miniaturas. Ahora te voy a enseñar cómo descargarlas en tu móvil y cómo instalarlo en Lego. Lo primero que tenemos que hacer es irnos a nuestra tienda de aplicaciones, App Store, Google Play, lo que sea. Y buscamos Lightroom, ¿vale? Buscamos Lightroom y le damos a descargar. Y nos saldrá aquí en la pantallita de inicio la descarga de Lightroom. Efectivamente, con descargado tenemos que iniciar la aplicación e iniciar sesión en una cuenta, ¿vale? Da igual lo que sea, pues tenéis que tener una cuenta. Le vais a omitir aquí y continuáis con la cuenta que queráis. Tenemos la cuenta de Lightroom hecha. Ahora lo tenemos que hacer es irnos al enlace que os he mandado por direct, que os llevará a Google Drive. Y si nos sale que no hay archivos en esta carpeta, simplemente actualizáis la página y os sale. Como veis hay seis fotos, ¿vale? Pues simplemente mantenemos puesta la pantalla y le damos a guardar en el carrete con las seis. Drive, ¿quieres permitir a tus fotos? ¿Vale? Aquí está en la aplicación de Google Drive, supongo. Y descargamos las seis fotos, ¿vale? Las descargáis. Aceptar. Son, le llevo cuatro. Cinco. Y seis. Si me ponen aquí la de la foto, por lo menos asustéis que es mío. Igual, vale. Ahora vais a Lightroom, una vez tengáis descargadas las seis fotos y le dais a este iconito de aquí abajo, que es una imagen con un más. Y le dais desde el carrete. Le dais desde el carrete. Importáis. Seleccionáis. Si me deja, claro. Vamos a hacerlo bien. Seleccionáis. Una, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Creo que son estas seis. Tres, cuatro, cinco, seis. Sí. Añadir. Y como veis va a tardar un ratito, pero os va a añadir las seis fotos a vuestra galería de Lightroom. Menos en el caso del iPhone o del iPad, las seis fotos a ser un formato de LG no salen en la galería, ¿vale? Si veis en vuestra galería fotos en blanco o en negro no las borréis, que son los archivos que vamos a utilizar en Lightroom para editar las fotos. Una vez dicho esto, tenemos las seis fotos en Lightroom. Entonces en Lightroom vamos a importar una fotografía que queremos editar. En este caso, voy a editar esta misma, la importo y vamos a esperar para que se importe. Le damos a hecho y vamos a coger una fotografía, ¿vale? Por ejemplo, Colorful by Palos TV, este efecto. Le damos a estos tres puntos de aquí y le damos a copiar ajustes. Si les dejamos todos los ajustes tal y como están, no añadimos ninguno más. Le damos al OK. Vamos a nuestra foto que le damos a editar. A los tres puntos. Y pegar ajustes. Y si le damos a pegar ajustes, que le he dado mal, automáticamente se nos aplica el preset en nuestra foto de Lightroom. Para que veáis lo sencillo que es. Por último, vamos a hacer lo mismo. Importo una nueva fotografía. Como veis, ahí está. Ahora voy a editarla con Magic Preset by Pablo. Vuelvo a lo mismo. Tres puntos. Copiar ajustes. OK. Vuelvo hacia atrás. Me voy a esta foto. Y le doy a pegar ajustes. Y como veis, ya me he aplicado el preset en la fotografía. ¿Y quiero aplicar el de tonos lila? Pues muy sencillo. Vuelvo aquí. Le doy a dos, tres puntos. Copiar ajustes. OK. Volvemos hacia atrás. Volvemos a la foto. Y le damos a pegar ajustes. Y automáticamente nos lo pega con el preset lila. Que es el que he aplicado en este caso. Como veis, es muy sencillo. Y creo que os puede ser de utilidad. Es gratis. Así que nada. Con esto nos haría todo. Si os ha gustado, dadle un buen like. Suscribiros. Y mandadme los mensajes que os mando las fotos lo más rápido posible. Muchas gracias. Y nos vemos. ¡Gracias! ¡Gracias!